La gente baila en tipo blablabla, que salta que yo te quema en pantalla de 20 muchachos llegó al taca-taca, que a todos le asusta al mamá, se vuelve a atacar y eso no va a vivir en la cinta de ser juega el viento de a tu sangre mala Taca-taca, dale la batita, ta-taca, dale la batita, ta-taca, dale la batita, ta-taca mira como dice mi ta-taca, empieza la dieta, ta-taca, la gente bailando en ta-taca, todo el mundo gritando, ta-taca solo con el mundo de a tu sangre mala, mamá, se vuelve a atacar, la gente baila en ta-taca, toda el mundo gritando, ta-taca, se vuelve a atacar